¿Te preguntas si debes facturar electrónicamente y no sabes por dónde empezar? No te preocupes, te lo explicamos. Debes facturar electrónicamente si eres responsable del IVA o del impuesto al consumo. También si vendes productos o servicios de manera habitual, tanto en tienda en física como en línea. O si tus ingresos anuales superan los topes establecidos por la DIAN y personas naturales que superen los ingresos brutos de 3.500 VT. Es obligatorio. Si eres profesional independiente y prestas servicios de manera recurrente, incluso pueden estar obligados a facturar electrónicamente si tus ingresos superan ciertos límites. Las personas siempre tienen dudas sobre la facturación electrónica. Pero ¿qué pasa si no facturo? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo comienzo a facturar electrónicamente? ¿Qué pasa si no facturas electrónicamente cuando deberías? Bueno, podrías enfrentarte a sanciones económicas y otros problemas legales. Pero no tienes que hacerlo solo. En Sterling Asociados te ayudamos a entender si necesitas facturar electrónicamente y cómo debes hacerlo correctamente sin complicaciones. ¿Tienes dudas sobre la facturación electrónica? En Sterling Asociados te guiamos paso a paso. Contáctanos y empieza a facturar electrónicamente hoy mismo. Sterling Asociados, tu mejor aliado en gestión financiera.